que tal amigos bienvenidos a nancy yaga aquí en cantemaco veracruz aquí la gente se aplica ustedes van a ver ahorita que la gente se aplica unas mascarillas en todo el cuerpo y garcía barros barros hay este curativo me imagino verdad de méxico distrito federal veracruz esta muy bonito hay muchos lugares muy bonitos que visitar aquí como el mal del marco la fruta de rocalito esta la costa de los minados esta la playa de montecío la fruta hay mucha naturaleza ustedes donde son? yo vengo del puerto de veracruz pero soy de mas abajito de cerca de ciudad cardel de un pueblo que se llama paso mariano municipio de puente nacional este es un malantial verdad? muy bonito mis clarita al lado si pues bueno gracias que se lo pasen bien chao gracias pues vean amiga nada mas que belleza hay gente que nos visita de muchos lugares como de méxico bienvenidas gracias y pues que esperan para que esperan para conocer veracruz vengan a veracruz no se van a arrepentir esta muy bonito y pues aqui hay el deporte que la gente que le gusta y alla todo esto hay cabañas también amigos aqui pueden ustedes disfrutar de la naturaleza vean nada mas que hermosa vista de este malantial esta un poquito asi lo ven con basura porque pues pueden ver que esta lleno de arboles en una selva aqui la diófera de los tuxla este aqui los cocodrilos entran vienen de alla me ha tocado verlos y luego se meten y se quedan aqui los cocodrilos eso si tengan cuidado ustedes porque si hay cocodrilos aqui amigos tengan mucho cuidado en meterse porque toda esta parte este esta pues ahora si que hay muchos cocodrilos y ojala nos toca apreciar algunos aqui en este muelle que pueden ver a mis espaldas aqui desembarcan desde catemaco del centro toman la lancha y vienen aqui a Nansillaga aqui en Nansillaga les van a dar un recorrido y les explican un poquito que significa Nansillaga Nansillaga es el nombre de una princesa bueno en el idioma de antes es Nansillaga es lo poco que les puedo decir aqui de Nansillaga de Catemaco Veracruz no veo ni un cocodrilo la vez pasada me tocó ver un cocodrilo pero pues esperen y disfruten como yo estoy disfrutando y vamos a comer una rica mojarra que me estan preparando en este restaurante que pueden ver aca esta preparando una rica mojarra y yo pedi una sopa aparte de entrada y pues acompáñenme amigos para que vean esta ricura lo que vamos a comer en este restaurante a algunos niños en un cayuco lo hacen una rica así que se mueve todo pues como ahí cruzaban los botes de pasajeros como de 14 o 15 pasajeros y donde pasan montan la ola así entonces tu cayuco lo tienes que poner así para que la ola la mano haga esto lo levante y yo le dio tiempo al niño y le agarró la mitad y le agarró la mitad y le agarró la mitad y nos va a embujar el agua le subatio y yo dije yo dije no pues si le voy a llegar porque había agarrado al niño que quiere el plazo y el niño le agarró el rango no, no llegué 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 y solté al niño ni sabía nadar y la gente empezó a gritar a ver, se ahogan los caballeros si no hubieran sabido nadar hasta ahí uno más pero yo sabía nadar y el otro también el otro llevaba un asfixio para entregar la supervisión la tortilla no lo quería matar ya, dejen lo que se muere una pantalla una pantalla ahí va no, una hoja para entregar una oficina así